Fue la gran puta Me imagino, loco, no sé Pujiste las armas de uno, no las puso el hijo de puta, loco Puta, como un pija, campero Más agárrenos de frente, loco Ya estás remontando en esa mierda y bajándote Más agárrenos de frente, loco, no las puso el hijo de puta Más agárrenos de frente, loco, no las puso el hijo de puta Puta, lo tiré mal, que verga, men Puti, nos van ganando, loco, pongas en las busas, loco Chulay, uno, has matado, perro No, ya Chulay, ¿cuánto te lleva Kevin a vos? No, ya Ustedes van a ver que a pija de verguiano le está dando el No, ya Chulay, ¿cuánto te lleva agarrando biggrain? ¿Cómo qué a ustedes? ¿De mis nombres más bien? No me tocaba de otra, estaba muy cerca de mi, me tiraban un misil y salí volando, mirá. Chumiza. Uf, que andan corriendo, escondidos así, saliendo y tirando misiles, vale, verga loco. No te bajas a la parte. A la pared de los lados, pendejo. Estoy dando un consejo a ustedes de culero. Deja de estar campeando, loco. Es lo que me cae mal de este Kevin, loco. Deja de campear, perro. ¿Cuántas veces han muerto? Deja de ir a alguien que comunique a ese perro que deje de hacer eso, loco. No te bajas a la parte. 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 Ah, te bajas a la parte. ¡Gracias! ¡Tiempo! Kevin lo llevo como 13 Llevo por ahí así lo llevo Kevin yo ¡Joder! ¿Qué estoy diciendo? No es nada terrible que puso uno ¡Siempre me he sentido loco! ¡Paca! ¡Siempre me he sentido loco! ¡Paca! ¡Ya, todavía está bien! ¡Paca! 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 No, no, no Si me cae mal eso, que estén rebotando Si van a tirar venciles, tiranlo bien, perro Más que mejor en la vida Porque yo no fallo Acabado de hacerlo, clavé al Kevin antes de que me matara Más que mejor en la vida Pensé que hasta habían matado Puta, es que con los misiles que estos pendejos tiran y lo peor que ni lo pegan Fallo el mío Es lo que rebotan Va pues, vos chulay, necesito que te pongas las busas, loco Vos también es Big Demi Acabó pa' bien, chulay, ya está A ver Mucho de la pareja Mucho de la pareja Mucho de la pareja Mucho de la pareja Muy pegado Muy pegado, la pareja Tu madre pues, careverga Buena chulay, la pareja Buena chulay Buena chulay Buena chulay, la pareja 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 Primer nivel que subimos Yo hice más bajas que Kevin, mira Él hizo 1.20, yo hice 1.20, yo hice 1.99 Uy, tienes que ser 1.20, yo hice 2.20, yo hice todo 3.20, yo hice 2.2 B谢谢 Santa, una perrita buena que tal vez quiere un dueño, ella tal vez necesita un amor, necesita... No, no, es que es como de chiste, porque Leopoldo está hablando bien la perrita y que es virgen. Y el otro chucho se la está pisando allá atrás. Y vos estás lista, Esteban. Como que siempre vas a ganar, loco. Puta, el teléfono me está distrayendo, loco. Ah, esto es importante, I'm sorry, matenme si quieren. No, no, no. Kevin, hijo de puta, men, se me cruza, loco. Vamos a ir. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!